Música Estoy viendo una chavita que vino al baile Ahorita del pasadita le pido a ella Que esta rola me acompañe Me gusta por su sonrisa, por sus modales Es un primor su boquita y esa güerita No quiero que me la gane El grupo ya va a empezar Será mi oportunidad Para que no me la gane En serio le voy a hablar Y le diré que con ella Ya pronto quiero casarme Para que no me la gane Voy a sacarla a bailar Para que no me la gane De amores le voy a hablar Antes que la pieza acabe Esa chavita mi novia será Antes que la pieza acabe Esa güerita mi novia será Música Música Para que no me la gane Voy a sacarla a bailar Para que no me la gane De amores le voy a hablar Antes que la noche acabe Esa güerita mi novia será Antes que la noche acabe Esa chavita conmigo se irá Música 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 Música